Para mí el tatuaje es una forma de expresarte y decir, pues este cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Si tuviera que definir el tatuaje que hago yo, pues sería siempre líneas sólidas, mucho negro, colores brillantes y rellenos sólidos. Me gusta mucho la iconografía tibetana, el tatuaje japonés y lo que es el tradicional americano en los años 70, años 80 e incluso años 90. El tatuaje tradicional americano es basado en tatuajes que ya están hechos, tatuajes de marineros, tú aportas algo, pero siempre basándote en algo anterior a ti. No estás inventando nada, eso es el tatuaje tradicional. Tú basas tu trabajo en ideas que ya están hechas, siempre le das tu estilo. Me gusta muchísima gente. Si te hablo de referentes, pues quizás el trabajo de Hardy. Es como el padre del tatuaje tradicional y fue el que trajo un poco la influencia de Japón a Occidente. Normalmente, cuando una persona busca un tatuador, lo busca por su estilo. Cuando el cliente me busca, sabía lo que hago, entonces yo ya le he preparado el diseño en base a su idea. Siempre con mi estilo. Es raro que alguien entre por la puerta y te diga, hazme lo que quieras. El tatuaje es muy personal y tú eres el que, si te tatúas, tienes que saber lo que quieres. Yo siempre prefiero que el cliente tenga la idea fija de lo que se va a hacer. Siempre dejándote un poco de libertad a la hora del diseño y demás, pero siempre está bien que el cliente venga con una idea, por lo menos saber lo que se quiere hacer y luego también los trabajos orientados a la persona. Con los años siempre me he interesado más por el trabajo de gran escala. Antes hacía trabajos más pequeños y cada día me oriento más a hacer cada vez trabajos más grandes, que es lo que me gusta más hacer. Es más complejo, requiere mucho más estudio, pero es más gratificante también. Y sí que recuerdo el primer tatuaje y me lo hice yo a mí mismo. Me hice una letra. Cuando me empecé a tatuar siempre buscaba que tuvieran significado. Ya con los años me gustan porque me gustan estéticamente y porque busco el trabajo de una persona. Y es algo que también le intento decir a los clientes, que no tiene por qué significar nada. Para mí el tatuaje perfecto sería que con los años se mantuviese bien, que envejezca lo mejor posible, que tenga un relleno sólido y que se entienda. Cuando hablo de técnica hablo de la profundidad a la que vas a poner la tinta, el relleno que quede sólido, la línea que quede sólida, que no haya reventones, que quede limpio.